...y a Isidora Araya, representante de la Comisión sobre Acoso, que se hizo hace poco acá en Bustez, a Iván Capetillo, representante de la Oficina de Igualdades de Género, y a Patricia Muñoz, de... ¡grasas! Ahora va a comenzar, ¿Javiera? Comenzar saludando a todos los compañeros y a las compañeras que están alrededor de los pastos. Me presento, soy Javier Ortiz, y soy integrante de la Comisión de Comunicaciones de la CSGFET. Esta Secretaría de Sexualidades y Géneros de la Universidad de Chile viene ya conformada hace un par de años, o trabajando hace un par de años, con otros nombres, con otras personas, pero a partir de este año sentimos una necesidad real de articularnos como un espacio de la misma federación, por algunos casos en particular, y por un estado de situaciones a nivel general en la universidad. Y es así como la CSGFET lo que hace hoy día es articular las Secretarías de Género, varias sexualidades, o comités, o etcétera, que existen en los diferentes espacios. Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es rearticular todo lo que se da en función de discusiones de género y sexualidad como a nivel universitario. Y de ahí que nos pareció preocupante, dada la... Parece que estoy chocando con algo, ¿no es cierto? Es la Andrea, parece que eres tú, Andrea. ¿Sí? Ya, voy a seguir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Y por qué estamos haciendo este foro de acoso a la cual están todos invitados? Porque tenemos muchos compañeros, docentes y funcionarios, que se nos han acercado y nos han preguntado, bueno, frente a todo este revuelo que ha habido, ¿qué se considera por acoso sexual? ¿O cómo podemos tipificar el acoso sexual? ¿O cómo yo saber si puedo hacer una denuncia o no hacerla? Entonces, de ahí que nosotros hemos evidenciado ciertos focos donde se han evidenciado casos de acoso sexual. Por hoy día nos parece preocupante que no lo tengamos tipificado como en un protocolo a nivel general. De cuáles son los sujetos, quiénes van a intervenir, cuáles son los espacios, etc. Entonces, en función a eso, el llamado, lógicamente, es invitarlos a que este sábado asistan a la jornada de discusión sobre el protocolo que vamos a tener. Bueno, que se va a saber acá también mucho. Lo que para nosotros también es muy importante, dadas las características también del espacio. Y básicamente lo que yo les venía a comentar hoy día es la preocupación constante que nosotras tenemos, nosotras y nosotros tenemos dentro de la CSIGEN y que tiene que ver con cómo estamos permitiendo que nuestro espacio, cómo estamos avalando ciertas conductas que son altamente machistas y que no solamente ponen en disputa a las mujeres contra los hombres y hay que sacarse esa idea. Lo que nosotros hoy día estamos haciendo es justamente dando cuenta de que en este sistema finalmente tanto hombres como mujeres tienen responsabilidad y son víctimas al mismo tiempo. Entonces, siempre la invitación es justamente entenderlo de esta manera, hacerlo mucho más inclusivo, a darse cuenta que finalmente uno por desconocimiento comete prácticas que hacen que otra persona, y en este caso otras mujeres se puedan sentir invalidadas. Nos llama la atención, por ejemplo, un caso que nos comentaron de acá de que un profesor X dejó de que una compañera no diera su presentación porque tenía la voz muy aguda. Y eso a nosotros nos parece que es una práctica que no se puede seguir retiriando. Ahora, mi pregunta es, ¿ese profesor sabía efectivamente que decir eso ¿qué constituía, por ejemplo, una práctica de acoso? ¿Cuántos compañeros quizás, no sé, en Buchev, que hubo una carrera de hombres y en la mayoría de las veces propuesta para hombres, la duda está en si efectivamente a la hora de socializar entre compañeros ¿cómo lo estamos haciendo? Si una compañera se acerca, ¿cuánto yo soy capaz de instaurar un prejuicio de que esa compañera no va a entender, por ejemplo? Y esos micromachismos, como nosotros los llamamos, se pueden expresar en otras prácticas también que nos parecen más preocupantes hoy día y es que en la universidad no se está haciendo y no nos estamos haciendo cargo tampoco como estudiantes de ver y analizar el tema del acoso. ¿Estamos permitiendo que nuestros compañeros sean acosadores? ¿Qué ayuda estamos prestando con esa situación? ¿Cómo estamos tratando a nuestros compañeras que están siendo acosados diariamente? Entonces, son cuestiones que, yo diría, como CCGN estamos trabajando, que existe la instancia abierta para que todos puedan entrar a trabajar, todas y todos, lógicamente, y que existen también los espacios de denuncia y que eso nos parece que hoy día es importante. Hoy día la CCGN tiene su comisión de apoyo que ha estado sesionando, que ha estado trabajando, donde nosotros buscamos usualmente encontrar apoyo psicológico, muchas veces apoyo jurídico, incluso acerca de algunos casos que nos parecen que son los más complejos. Pero eso, la instancia está, hay que ver la CCGN como un espacio también donde las compañeras y los compañeros no se van a sentir solos, al menos, y que a nivel universitario, en la universidad, en cuanto a estudiantil, ya nos estamos moviendo para que los distintos espacios instauren las temáticas de género como una línea a trabajar. Porque hoy día es muy relevante. Eso. Luego, no sé si habrán preguntas acerca de cómo funcionan las CCGN, cuáles son algunas cosas en particular que hemos estado haciendo. Esto a nivel general, y obviamente la invitación siempre está. Yo creo que hay personas acá en la mesa que han trabajado mucho más el tema del acoso local acá en Buche, y han visto el tema de protocolo de una manera mucho más acabada. Así que voy a dar la palabra a ellos ahora. Ahora, viene Isidora Araya. Muchas gracias, Raí. Las preguntas, por si acaso, vienen al final. Ahora Isidora Araya, miembro de la Comisión contra el Acoso de UTI. Gracias. Hola, mi nombre es Isidora Araya y yo estoy como la encargada del área contra el acoso sexual de la Comisión de Género y Sexualidad. Entonces, como no sé si todos están al tanto de qué tal es esta comisión, les voy a contar que esta comisión surgió este año, hace aproximadamente un mes y medio, un mes, y en la reunión que tuvimos, decidimos separar la comisión en dos áreas principales, el área contra el acoso sexual y el área de diversidad. Entonces, yo estoy en el área contra el acoso sexual. Quiero principalmente contarles que los objetivos de nosotros este año es generar un protocolo contra el acoso sexual acá en la facultad y algo así como un manual de medidas inmediatas o cautelares para tratar los casos de acoso sexual. Entonces, como no sé si se entienden bien las ideas, quiero separar en que el manual de medidas inmediatas trataría de qué hacer en caso de que alguien denuncie un caso de acoso sexual, pero que este caso no haya sido procesado, porque como sabemos estos casos no se... no se... con estos casos no se lleva a cabo un sumario. Entonces, ¿qué hace si es que no sabemos si la persona es realmente culpable o si esta persona es realmente una víctima? porque hay que tener un... como un juicio, ¿cierto? y saber si es... como tomar una decisión. Y como estas decisiones no se toman actualmente, queremos hacer un manual de medidas preventivas para qué hacer con esta persona especialmente... específicamente en el ámbito académico. Como si a mí me llegara a acosar un compañero. ¿Puedo cambiarme de sección? ¿Puedo botar el ramo sin importar cuándo esto ocurra? ¿Puedo congelar? Eso es lo principal. Y en el protocolo contra el acoso sexual la idea sería ver cómo llevar a cabo el... como por decir así el juicio. Como qué hacer, cuáles serían las consecuencias porque tenemos claro que en la FED la CSGN está trabajando como ingresar esto para que se pueda llevar a cabo un sumario. Pero no sabemos cuánto va a demorar esto o entonces la idea es verlo ahora en la facultad. Que es como todo sumario administrativo y de hecho eso... perdón que nos mezclemos acá. Hoy día la forma en cómo se lleva es que justamente se le haga un sumario administrativo a la persona y como todo sumario administrativo de un... de una institución pública dura cinco o seis meses. El tema es que en los ejemplos de sumario que hemos tenido o resoluciones de sumario el tema es que en ningún caso se ha hablado de acoso sexual sino que los resultados de destitución de ciertas personas han sido por abuso de poder. Entonces eso nos parece preocupante porque quiere decir que la temática de acoso sexual no está tan instaurada en la universidad a nivel general en este caso en este caso autoridades que están decidiendo docentes que están decidiendo etcétera y es preocupante porque no se está visibilizando la temática como así se debería visibilizar. Entonces la idea de la comisión este año o sea del área contra la acoso sexual sería promover un protocolo dentro de la facultad para agilizar el proceso. Para eso estamos estudiando protocolos en otras universidades en otros continentes en otros países para ver cómo guiar el proceso ¿cierto? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué casos son y no son considerados acoso sexual para saber bien cómo tratar esto? Y lo último que quiero decir es que los invito a participar hoy día hay una reunión en la sala de la 17 Sur a las 7 y media del área contra el acoso sexual y actualmente se está llevando a cabo una del área de diversidad. Gracias. Ahora va a hablar Iván Capetillo de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género Adelante. Muchas gracias por la invitación mi nombre es Iván Capetillo soy ex alumno de la Facultad de Ingeniería defiendo el mes de mayo mi tesis bueno quisiera aclarar primero que todo que yo no soy miembro de la Oficina de Igualdad que eso quede claro yo no soy funcionario de la universidad yo lo que soy soy miembro de la Comisión de Igualdad de Oportunidades ¿Qué es esto? La Comisión de Igualdad es un organismo testamental que asesora a la oficina la oficina es un organismo ejecutor que depende de la vicerrectoría de extensión eso que quede claro yo no trabajo para la oficina y no puedo hablar el nombre de la oficina pero sé muy bien qué están haciendo bien quisiera partir mi exposición hablando un poco sobre qué ha hecho la Oficina de Igualdad en materia de acoso sexual en este sentido el año 2015 a principios de año se lanzó este manual no sé si lo conocen orientaciones orientaciones para afectar el acoso sexual la idea de este manual era que se tiene la noción de que la comunidad universitaria no sabe qué es el acoso sexual muchas personas que son afectadas por esto sobre todo mujeres no están conscientes de que han sido acosadas entonces lo primero que se quiso hacer fue sacar un manual que le entregue a la comunidad universitaria elementos para saber qué hacer ante una situación de acoso sexual y cuándo están siendo acosados y cuándo no bien este manual sacó mucho revuelo se repartió en chomechones y la verdad es que empezaron a aparecer más actores universitarios que hablaban sobre el tema de acoso sexual en agosto del mismo año del año pasado se lanzó este documento este documento es una propuesta institucional que elaboró la oficina de igualdad conversando con académicos con funcionarios con estudiantes en esta propuesta hay un protocolo para recoger las denuncias el principal problema en todo el mundo del tema de acoso sexual tiene que ver con que las personas no denuncian entonces lo que se quiere realizar acá es una oficina a nivel central que recoja y haga el seguimiento de los sumarios que no sea en cada unidad local ¿por qué? bien el principal problema de acoso sexual se da en instituciones que son jerárquicas vale decir las relaciones de poder ya sea a nivel educativo o laboral son las que propician ambientes en los cuales pueda haber acoso sexual y principalmente las personas que son víctimas de estos hechos son mujeres en su gran mayoría evidentemente también hay casos de hombres y ojo que los hombres comúnmente son acosados por otros hombres en su gran mayoría los hombres que son acosados por lo menos y la mayoría de los casos de acoso recaen sobre mujeres las mujeres suelen ser las víctimas ¿cuál es el principal problema cuando uno habla de acoso sexual? la falta de denuncia las mujeres no quieren denunciar y hay varias razones por eso primero porque suelen ocurrir acoso sexual en relaciones de poder un profesor que se yo mi profesor guía o un profesor de una cátedra importante estoy a punto de echarme el ramo y deja entrever ciertas necesidades que tiene bueno la estudiante perfectamente podría omitir el problema del acoso y efectivamente pasar el ramo tranquila y mamarte un poco el cacho de que el profesor se pone un poco ¿cómo podríamos decirlo? claro demasiado cariñoso entonces ese es el primer problema y aún así si se quisiese denunciar imaginémonos en un mundo ideal donde todos los casos de acoso son denunciables ¿qué es lo que se debería hacer? la universidad de Chile está obligada a levantar sumarios porque el acoso sexual está tipificado en el estatuto administrativo que está en una universidad pública y lo que corresponde es que se levanta un sumario y los sumarios tienen que levantarlo los decanos cualquier autoridad que esté en conocimiento de un caso de acoso está obligada a denunciarlo si no lo denuncia no está cumpliendo su deber ¿qué ocurre si es que se levantan los sumarios? comúnmente el sumario bueno tiene que haber un fiscal una persona que sigue el caso y la mayoría de los casos quedan en nada ¿de dónde yo saco esta información? el decano de ontología quiso hacer un experimento y abrió todos los casos todos los sumarios de acoso que habían habido en la ontología y los empezó a analizar teniendo cuidado con la información sensible sin lugar a duda sin publicarla ¿y qué es que es lo que se observó? la mayoría de los casos quedaban en nada o sea si nosotros tuviésemos una oficina que recoge las denuncias de acoso aún así los casos seguramente quedan en nada y lo que es peor aún había el caso de fiscales mujeres académicas mujeres que seguían el caso había un cambio de fiscal entraba un hombre y el caso quedaba en nada hay un segundo problema acá no cualquier persona puede guiar un caso de acoso sexual he escuchado de muchos académicos o autoridades que dicen que para que haya imparcialidad en un caso de un sumario por acoso tiene que haber una persona que no tenga enfoque de género ¿por qué? porque si no va a tener un pensamiento parcial nada más equivocado es exactamente lo contrario el problema es que uno espera que en el sentido común la gente sea imparcial pero el sentido común es ideológico muy ideológico es liberal y machista el sentido común lo es entonces para que una persona sea imparcial ante un sumario de acoso tiene que tener enfoque de género de hecho una de las cosas que proponen la oficina de igualdad es que haya un staff de funcionarios y académicos que puedan servir de fiscales para los casos de acoso a esas personas va a haber que capacitarla tienen que tomar conciencia de este problema que es un problema complejo y silencioso y así va a poder ser imparcial para poder llevar a una causa de un sumario sobre acoso sexual de lo contrario van a quedar y se van a dormir todos los casos en la impunidad como ocurre hoy en día ¿y cuál es el problema con la impunidad? uno podría decir bueno estos son temas transversales de todo Chile y la universidad no tiene por qué hacerse cargo ¿cuál es el problema principal? que la universidad como toda universidad del mundo es una institución jerarquizada entonces en esta institución se da mucho más el acoso que en otras instituciones acá se ama ¿y qué es lo que ocurre? que son mujeres principalmente las que renuncian a su carrera funcionaria o a su carrera académica se van de la academia a causa de estas razones entonces nosotros estamos dejando por decirlo así mucho dinero sobre la mesa y además sin tomar en cuenta la situación que viven estas mujeres si el Estado no tiene medidas efectivas para poder penalizar el acoso el Estado se está desentendiendo esta situación y estamos cayendo en una violación a los derechos humanos pues las mujeres no tienen libre acceso a educación y a una plaza de trabajo ese es el principal problema y por qué la ONU y una mujer ponen tanto dinero invierten tanto dinero y hacen tantas por decirlo así recomendaciones de abordar esto porque efectivamente es una violación a los derechos humanos sino que existe un protocolo claro una vez que haya un protocolo claro que recoja las denuncias ya que su mario es efectivo ya no vamos a estar ante una violación del hecho humano sino que vamos a estar ante un delito común de algunos hombres que prefieren propasarse en el espacio público tenemos que entender que el acoso sexual es una proyección de la discriminación que hay en el espacio privado la sexualización del cuerpo de las mujeres llevada al espacio público al espacio donde todos nos vemos al espacio donde nosotros producimos el espacio donde pensamos donde reflexionamos es llevar la sexualización de las mujeres del espacio privado al espacio público y por lo mismo se proyecta la discriminación que ocurre en el espacio privado al espacio público por eso es tan grave y por eso es que tenemos que atenderlo lo antes posible eso por ahora me imagino que deben tener dudas y va a haber una ronda después esa ha sido mi intervención muchas gracias ahora Patricia Muñoz hola gracias por la invitación a este foro yo solo vengo muy cortito Angélica básicamente me invitó para que comentara desde la escuela qué es lo que cuál era más o menos la postura en este sentido siempre para nosotros es un tema muy importante es un tema crucial efectivamente nosotros no estamos ajenos a que pasen estas cosas dentro de UCHEF es lamentable los casos que han pasado en las otras facultades ¿qué me echas a perder mis hijos? es lamentable las cosas que han pasado en las otras en las otras facultades a nosotros en general no nos han llegado casos dramáticos como si hemos escuchado en los diarios o a través de la FET de lo que está pasando en otras latitudes dentro de la universidad sería lamentable si es que si nos ¿ah no se escucha? perdón sería lamentable que si nos llegara ojalá yo espero que no son los dedos de que no pero nosotros como personas como seres humanos no estamos ajenos a que nos pase sobre todo entendiendo de que el acoso como se entiende en términos generales es un abuso de un hombre hacia una mujer en una población mucho más cargada hacia lo masculino en esta facultad uno esperaría que pudiésemos encontrar muchos más casos en ese sentido ¿cierto? por lo tanto la escuela siempre está preocupada que pudiesen ustedes tener algún tipo de situación en esa línea y está abierta a escucharlos y ayudarlos en cualquiera sea la situación que ustedes tengan ya sea alumno alumno profesor funcionario de hecho en la facultad existe una comisión por ahí veo a la Andrea que es la representante estudiantil de la comisión es una comisión triestamental me traje el torpeo del nombre porque siempre se me olvida que es la comisión de equidad de género y desarrollo académico justamente es una comisión triestamental porque no solo es un tema de alumnos es un tema que nos atañe a todos un acoso puede ser justamente como decía acá el compañero puede ser justamente es como un tema jerárquico entonces sobre todo entre académicos funcionarios y alumnos se puede dar este tipo de casos entonces la comisión es la encargada y la llamada a tratar estos temas de hecho yo creo que alguien de la comisión era mucho más estaba mucho mejor en mi puesto ahí para para conversar de este tema porque ellos son los representantes en este tema de la facultad hoy en día la SAE como asunto estudiantil si ustedes necesitan tienen algún caso que denunciar o necesitan conversar o lo que sea la SAE siempre está abierta a que ustedes puedan ir para eso estamos o sea asunto estudiantil es lo que le corresponde si ustedes tienen otra cosa que corresponda a académicos a funcionarios etcétera la oficina también tiene las puertas abiertas pero de todas maneras debiese ser a través de la comisión desde donde se debiesen recibir las denuncias efectivamente hoy en día no tenemos un protocolo de acción de qué hacer un protocolo escrito digamos porque tenemos algunos pasos los hacemos hemos sido intermediarios en casos anteriores hemos abierto sumarios como historia hacia atrás pero efectivamente un protocolo escrito de lo que habría que hacer en caso de o en el momento de no lo tenemos aplaudimos justamente la iniciativa que ha tenido el CI ya nos hemos juntado con ellos para justamente armar este protocolo y ver cuáles son los pasos a seguir para construirlo porque justamente es algo que nos hace falta o sea no somos perfectos estamos caminando y estamos construyendo este camino juntos digamos entonces efectivamente nos faltan algunas cosas y es bienvenido todas las iniciativas que ustedes tengan ¿cierto? entonces en ese sentido se agradece el apoyo y como la iniciativa que han tenido los chicos acá del CI con su comisión entonces de todas maneras reiterar que la oficina está abierta en caso que ustedes necesiten tenemos el área de calidad de vida muchas veces estamos cortos en tiempo pero de todas maneras las psicólogas que trabajan ahí están justamente para apoyarlos acompañarlos en proceso y derivarlos a las oficinas competentes nosotros tampoco como escuela podemos suplir a los que son las autoridades y las instituciones que corresponden muchas veces a otros casos para hacer las denuncias que corresponden pero sí vamos a ser las personas que los van a acompañar en el proceso y que los van a derivar a las instituciones que sean correspondientes en el caso obviamente necesario solamente eso yo creo que ahora viene como la ronda de preguntas y ahí podemos conversar un poco más ¿no? muchas gracias a todas ahora abrimos la sección de preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? hola ya mi pregunta es ¿qué qué se ¿ahí? ya mi pregunta es ¿qué se entiende por acoso sexual? o sea ¿en qué casos una persona podría denunciar o no estaría como calificada para denunciar una cosa porque yo creo que muchas personas creen que no sé o es parte de la cultura o siempre ha sido así o no dirían por qué porque le ha pasado toda la vida que no dirían por qué denunciar por una vez más ya primero desde la SSG vamos a responder más o menos como lo que nosotros observamos y después yo creo que Iván va quizás a responder desde el manual que ya existe en la universidad ¿ya? como de forma más institucional al menos en la SSG hemos estado viendo y analizando como hartos protocolos de manera paralela y guía sobre el acoso sexual dentro de la universidad que se han creado acá en la universidad de Chile y fuera de la universidad y para nosotros y en nosotras hay cuestiones que son fundamentales por ejemplo se entiende por acoso sexual todo comentario reiterado conducta con connotación sexual que implique hostigamiento asedio que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos esa es una lista ahora en la práctica ¿qué quiere decir eso? por ejemplo gestos y miradas obscenas que incomodan o intimidan reiteradas veces contacto físico acercamiento y tocamiento o caricias innecesarias con carácter deliberado no deseados y que incomodan y ojo ahí chiquillas con el tema de los carretes con los compañeros porque piensan que uno está curado y se quiere como propasar también sería parte de una cosa sexual insinuar o provocar intencionadamente ocasiones para quedarse a solas con la persona acosada también es parte de una cosa sexual repetían invitaciones a iniciar una relación sexual pese a manifestar rechazo por parte de la otra persona observar clandestinamente personas en lugares reservados como servicios vestuarios etc que puede pasar sobre todo en los complejos deportivos invitaciones comprometedoras y la asistencia en que la persona participe en conversaciones o bromas de contenido sexual aunque la persona no lo desee eso es constituyente de acoso sexual dejar notas o enviar mails mensajes y cartas de carácter sexual o sea no es necesario que sea solamente forma verbal sino que también cosas que queden por escrito o llamadas telefónicas insinuar mejoras laborales o académicas a cambio de intercambios sexuales también amenazar con represalias laborales o académicas como unidad de presión para mantener citas o encuentros sexuales con la persona acosada y que esta no desea obviamente y finalmente hay otra arista que tiene que ver con acoso sexual pero que es distinto a la anterior y que tiene que ver con la connotación sexista como toda conducta acción comentario contenido que discrimine lo que hablaba Iván Tenante que excluya que subordine que subvalore o estereotipe incluso a las personas en razón de su género identidad de género orientación sexual sufrimiento miedo que afecta su vida la libertad su dignidad su integridad psicológica la seguridad incluso personal o sea no es necesario que solo te digan oye quieres tener sexo conmigo y tú decir rechazar en reiteradas veces y que la persona lo siga haciendo sino que también hay que tener ojo con el uso y exhibición de materiales de carácter sexista pornográfico o sexualmente provocador de la universidad comentarios chistes o bromas de contenido sexual que resultan desagradables o ofensivos reiteradas veces comentarios deliberados de connotación sexual sobre la apariencia o el aspecto físico que resulten intimidatorios ah no esta tipa viene con falda entonces súper puta es un clásico es un clásico con la que diariamente las mujeres y en general nos tenemos que enfrentar a esa situación pero si puede constituir y de hecho por ejemplo para la universidad politécnica de Madrid eso sí constituye una instancia de acoso sexual que es denunciable ahora en la universidad yo no sé si eso aún está tipificado como tal porque bueno falta también un protocolo que sea más unificador quizás bueno no voy a entrar ahí como en esa disputa y finalmente insinuar o provocar intencionadamente ocasiones bueno como habría dicho para quedarse solas con la persona acosada toda esta lista quizás un poco colatera que les acabo de leer de instancias que para nosotras pueden ser muy cotidianas constituyen acoso sexual en diferentes lugares del mundo e incluso en Latinoamérica en universidades parecidas habla de nosotros y nosotras y también incluso en algunos protocolos que han elaborado los chiquillos de la universidad por ejemplo en Derecho así que eso claro como bien dice Javiera definir el acoso sexual es difícil aparecen como un montón de hábitos que pueden ser interpretados como acoso sexual al respecto la ley dice lo siguiente define acoso sexual como sigue requerimiento unilateral por cualquier medio de carácter sexual no consentido por la persona y que le produzca un daño o a su salud por juicio y o amenaza en sus oportunidades en el empleo en su situación o normal de desenvolvimiento laboral esto es el estatuto administrativo esto rige para académicos y funcionarios nosotros nos regimos por el reglamento de comportamiento de los estudiantes entonces ahí nosotros los estudiantes estamos un poquito más como en el aire respecto a esto a la definición que es acoso sexual los estudiantes de hecho no tenemos una definición clara de que es acoso sexual como si la tienen por ejemplo los académicos y los funcionarios ahora efectivamente es algo difícil de identificar y lo peor es que muchas de estas prácticas están naturalizadas parecen obvias parecen del día a día parecen exageradas de nuestra parte y por eso que los sumarios también quedan así quedan en nada porque aunque se haga la denuncia el fiscal o las personas que tienen que tomar las decisiones le restan importancia al acoso sexual como dato que quería transmitirles bueno la oficina de igualdad está haciendo un estudio que ya está llegando a término sobre acoso sexual como el acoso sexual en la universidad de Chile y se lanzó una encuesta a los tres estamentos entonces hay representatividad a nivel de toda la comunidad universitaria pero no por estamento y uno de los primeros datos que se pudo recopilar fuerte es que de todos los encuestados un 6,5% da cuenta de que fue acosado sexualmente el último año entonces año a año un 6,5% de nuestra comunidad universitaria es acosada sexualmente de forma leve mediana o grave podemos entender que acá el acoso sexual tiene cierta discrecionalidad no es algo que tacosan o no tacosan sino que hay puntos intermedios efectivamente hay una larga escala de grises entre medio y en ese sentido si tomamos ese dato como cierto que es un dato que también aparece en informes de latinoamérica de universidades peruanas ecuatorianas un 6,5% en Bochef tendríamos aproximadamente entre unos 300 100 casos de acoso al año para que se den cuenta es un volumen que si lo lleváramos todo a sumario no se podría llevar a sumario o sea efectivamente es una conducta generalizada no estamos ante casos particulares es una conducta común de los hombres ahora yo no quiero sindicar culpables de buenas a primeras la falta un poco de sumario y la falta un poco de justicia produce lo que está ocurriendo ahora en filosofía hoy en día lanzaron un post a través de redes sociales denunciando a los acosadores con nombre de apellido eso igual es bastante grave porque lo que ocurre es que cuando aparece un caso de acoso lo primero que tiende a hacer la comunidad es cuestionar si es que ese caso es cierto donde están las pruebas si yo vengo y les digo cabrón me asaltaron en la casa me robaron en la casa todos van a decir que triste que chay que fome que peca nadie va a dudar de mi palabra pero si les digo que me asaltaron en la casa y que me robó el vicedecano ah pero como el vicedecano una persona que todos conocemos es una persona honesta y limpia como él va a venir a robar a mi casa entonces piden pruebas y la comunidad pide pruebas ni siquiera es un fiscal o una persona que esté acreditada y yo creo que ese es el principal impedimento para que la gente denuncie si ustedes llegan a ver un caso de acoso sexual no pidan pruebas no están capacitados para pedir pruebas quien tiene que pedir pruebas es el fiscal o la fiscal del sumario y eso es súper importante para que hayan denuncias no tenemos que andar pidiendo a la gente que nos pruebe que ese caso es cierto porque para eso tiene que haber un conducto regular Isidora tenía una pregunta tengo una pregunta para ti tiene relación con lo que dije si tú manejas los datos de qué porcentaje de la gente que pide sumario lleva a cabo un sumario porque mucha gente puede decir que fue acosada pero cuántas de esas personas intentaron llevar a cabo un sumario porque si no no sé cómo podemos decir que esa gente porque la escuela no las escuchó o que la universidad no las escuchó si no lo denunciaron ahí están los datos de eso porque igual sería súper interesante analizarlo para poder llevar a cabo un protocolo y para poder de hecho queremos llevar a cabo una encuesta entonces cuando la vean la contestan efectivamente yo los datos precisos no los tengo como les digo ayer se entregaron los datos consolidados en la oficina y primero era una reunión con los vicerectores y rectoría le van a presentar los datos primero que todo a ellos y luego van a hacerse públicos esa clase de preguntas están o sea si fue por ejemplo tu acoso fue grave ¿qué hiciste con él? ¿qué terminó? no quise denunciar porque tenía miedo la verdad es que pensé que no iba a ocurrir nada denuncié pero no me detestaron esas respuestas están están por porcentaje están divididas por porcentaje cuáles son las razones y en qué quedó cada caso de acoso pero lo importante yo creo que también es no enfrancarse y hay que tener cuidado un poco con eso en buscar justicia solamente ¿sí? y en esto me refiero a la justicia liberal la justicia de los individuos que es muy propia también de la masculinidad que una de las primeras resistencias que aparecen es esto ¿quién es el responsable? las autoridades de la Universidad de Chile acaso han hecho caso omiso y han sido responsables evidentemente las autoridades no quieren ser sindicadas por eso entonces tal vez no detenernos en el hecho de que como no denunciaron bueno no es nuestra responsabilidad pero no tener mecanismos de denuncia también es nuestra responsabilidad ¿o no? en el fondo yo lo que invito es que como comunidad nos hagamos responsables por esto y no tratemos de buscar actores y autoridades específicas que tengan responsabilidad en este asunto porque eso nos va eso nos va a detener en un muñequeo o en una pelea con las autoridades a nivel interno no nos va a ayudar a cooperar en generar soluciones prácticas y efectivas para las personas que hoy en día se están desvinculando la universidad por ser acosadas pero yo creo que esa información va a aparecer efectivamente y puede ser un insumo útil para elaborar política al respecto Hola quería saber cómo debería actuar uno como comunidad presenciando casos de acoso sexual porque recién nombraste cómo uno no debería actuar que cuestionando como en el ejemplo que viste pero cómo entonces uno debería reaccionar o actuar frente a la presencia de acoso sexual voy a recolectar la otra pregunta también la pregunta tiene que mucho es con eso buena no mira como si yo como persona que no he sido acosada puedo denunciar una realidad como que pueda denunciar un acoso por ejemplo ni siquiera la persona ahí por ejemplo me carga de estar con mis compañeros de clase y que tienen comentarios sexistas que tienen que ver machistas cosas así no sé si yo puedo llegar a denunciar a esa persona siendo que quizás la persona no quiere denunciar por mí quizás yo lo puedo hacer por ella ¿más preguntas? hablamos de acoso sexual todo el rato pero yo quiero saber como cuál es la línea del acoso sexual o de acoso psicológico o viene como muy como que es lo mismo o sea ¿alguien más? ya parece que vamos a una ronda por lo que entendí bueno la CSG en FED tiene su comisión de apoyo y dentro de eso nosotros también estamos viendo o como recibiendo casos constantemente y esta comisión de apoyo tiene una ficha donde puedes denunciar y no necesariamente ser un implicado directo ¿por qué? porque muchas veces se da que las compañeras o los compañeros que están siendo acosados no quieren denunciar por temor por miedo por represaria por una revictimización incluso para no tener que volver a pasar por ese momento que es súper complejo porque es como tener que recordar cada vez que comentas o tú verbalizas esa situación la recuerdas constantemente y eso también le causa un dolor a la persona que está implicada o le causa un malestar entonces si nosotros estamos viendo un caso de acoso que es inminente y que es un caso de acoso evidente no es necesario como ir y decirle a la persona oye tienes que denunciar sino que uno también puede hacer ese paso por decirlo por las razones que les comentaba ahora siempre lo ideal es y esto es súper importante entender cuando se dan casos de acoso lo importante es generar red de apoyo usualmente las personas o las mujeres cuando cuando denuncian lo hacen tardíamente lo podemos ver en el caso incluso de los femicidios y la idea es que uno como actor tercero quizás pueda generar esa red de apoyo para incentivar a que esa instancia de acoso se termine o intervenir para que esa instancia de acoso no se dé usualmente los acosadores actúan en solitario cuando la otra cuando la otra persona está sola entonces tener esta idea o esta concepción de que para parar el acoso también es necesario generar una percepción de comunidad a mí me parece que es relevante y eso es lo que también estamos tratando de hacer hoy día o sea instaurar el tema para que no se normalice para que uno se lo cuestione y diga eso que a mí me parecía tan común parece que no lo era y a lo mejor esa persona que recibe esos comentarios constantemente ya está aburrida a seguir recibiendo y probablemente va a decir chuta ya no quiero seguir haciéndolo ya prefiero no pescarlo entonces ahí es cuando uno a veces también como compañero como buena compañera y también para parar una práctica de discriminación y también para parar una situación que es injusta también no sé si tiene responsabilidades es la palabra pero si puedes intervenir un montón eso tú al principio de tu exposición cuando recién comenzaste nombraste algo que es muy importante que es muchas veces la gente ni siquiera sabe que lo que está haciendo no corresponde que se haga entonces parte de quizás lo que decía acá el compañero ¿cómo se llama? Rodrigo ya ya entonces como decía Rodrigo claro él le molesta lo que dice quizás a sus otros compañeros en clase pero resulta que capaz a tus compañeros no les ha caído en mi época no le cayó la chaucha estoy media perdida con los vocablos de ustedes pero mi mamá me decía capaz que no le cayó la chaucha entonces capaz que lo que tú necesitas hacer no es una denuncia de oye mira ellos están acosando a otras personas lo que se necesita es hacer esto es visibilizar el tema es hacer campañas es tener comisiones es tener secretarías es que los funcionarios los académicos los alumnos la gente de afuera nosotros no por ser universidad de Chile estamos exentos de lo que pasa el resto de la sociedad nosotros en nuestras casas con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestros papás con nuestros amigos afuera tenemos que tratar de tener este tema en conversaciones normales del día a día porque posiblemente la persona que nosotros vayamos a acusar como acosador no se dé cuenta que está acosando no se dé cuenta que está cometiendo esta falta y quizás con un poco de educación podamos prevenir prevenir muchas cosas más con una acusación no digo que no tenemos que acusar tenemos que hacer las acusaciones cuando correspondan pero muchas veces el tema del chiste en la sala son cosas que capaz que ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo y no por maldad no porque en verdad sean acusadores sino que porque no saben que no corresponde hay una hay estando en esta facultad un profesor me enseñó que hay hay cuatro hay cuatro cuadrículas que es como y en el en la peor que yo puedo estar es que es la que no sé que no sé entonces cuando no sé que no sé cometo las peores faltas y capaz a los amigos hay que decirles pasarlos a la otra de enseñarles y cambiar de cuadrícula no más entonces yo creo que parte de lo que estamos haciendo ahora a través de protocolos a través de secretarías a través de comisiones que salga en los medios que estemos tratando de conversar estos temas es justamente para que deje de ser un tema que nadie lo conoce y que sea parte de la normalidad de nosotros que no corresponde hacer comentarios que no corresponde hacer ese tipo de chistes entonces no va a ser necesario hacer denuncias sino que va a ser parte del día a día de nosotros Sí, quisiera complementar tal vez la respuesta bueno, primero yo no lo sé realmente cuál es el límite entre el acoso sexual y el psicológico yo creo que también una persona de sociología o psicología puede dar más antecedentes al respecto yo lo desconozco ahora, sobre la pregunta de cómo actuar frente al acoso y si se pueden denunciar terceros está muy relacionada en el fondo tienen que ver cómo terceros pueden meterse en los problemas de acoso sexual ¿no es cierto? o sea, si yo veo una persona aparte siendo acosada ¿cómo yo puedo interceder? bueno, yo creo que denunciar por terceros puede ser bastante invasivo y muchas veces inclusive puede ser perjudicial para la víctima porque la víctima tiene dos problemas importantes uno, la amenaza del acosador amenaza entre comillas puede ser una amenaza soterrada pero al fin y al cabo una amenaza reprobáis el ramo sabes tú no entras en el proyecto etcétera, etcétera esa es la ventaja y en segundo lugar que si se llega a denunciar puede que no llegue a buen puerto por las razones que ya conocemos entonces, si yo denuncio a un tercero puede que la víctima esté dos veces víctima tanto por la institución como por el profesor porque yo ya denuncié ¿se dan cuenta? entonces, no es tan fácil llegar y meterse siempre hay que estar al lado de la víctima si ustedes ven un caso de acoso lo mejor es acompañar a la víctima más que ir y denunciar acompañar a la víctima y que la víctima encuentre los canales porque la víctima se encuentra en una situación particular y nosotros no la conocemos se encuentra desprovista de cosas que no sabemos se encuentra con un estado ánimo que no tenemos idea no sabemos si rompió la última semana con su pololo por los mismos problemas no sabemos en qué condiciones se encuentra es importante yo creo en ese sentido ser bien sensible y sobre todo esto se lo digo a los hombres con estos casos y acercarse a las víctimas o instituciones y organizaciones que están efectivamente capacitadas o que manejan más información al respecto yo creo que nosotros principalmente lo que podemos hacer de repente es pararle un poquito la mano a los hombres que son más acosadores y ese es un rol que como hombres yo creo que deberíamos cumplir porque es difícil ya sea en una fiesta ya sea un chiste sexista en clase yo creo que nosotros somos los indicados para con los mismos privilegios que tienen esos varones instrumentalizarlos en pos de la lucha feminista y efectivamente pararle un poco la mano yo creo que en eso deberíamos ser más valientes los hombres y miscuirnos no denunciar pero sí pararle la mano a quienes tienen actitud acosadora y como bien dice acá nuestra profesora nuestra subdirectora como dice acá nuestra colega efectivamente muchos profesores y muchas personas no saben que están acosando yo creo que eso no les quita responsabilidad vale decir un carabinero en la calle si me ve tomando no me va a decir ah que yo no conocía la ley bueno mala suerte se va a preso igual en ese sentido hay que tener cuidado pero tampoco caer en judicializar todos los casos porque muchos casos son acosos leves los que sí tienen que estar con un fiscal en un sumario son los casos graves los casos graves tienen que estar sí o sí en sumario y los casos leves los casos que son simplemente un comentario de la pasada los casos que son incómodos eso yo creo que nosotros como hombres debemos ser un poquito más valientes y enfrentar a las personas que tienen necesidad pues ahora quisiera agregar como algo que igual me parece fundamental como en esto y si bien no es necesario que todos los casos lógicamente sigan una línea de judicialización si me parece chiquillos y chiquillas que es necesario denunciar al menos a otro tipo de instancia no a ver más allá de ver qué protocolo qué reglamento seguir sino que también por una etapa de visibilización que igual hay un tema complejo ahí y es que a veces pensamos ah lo mío no es tan importante o lo que yo estoy viendo no es tan importante o no era tan grave que es un clásico que también nos llega no es que yo conozco casos peores entonces que también hay que tener ahí un ojo como de no quitarle el peso a cosas que sí tienen un peso quizás no para seguir una vía de judicialización pero sí para crear como decía la subdirectora para crear instancias de campañas comunicativas que es lo que hemos estado trabajando quizás sí yo como tercero quizás no voy a denunciar para que se siga un sumario por las razones que Iván decía de manera muy correcta pero a lo mejor yo sí quiero visualizar esta situación que pasa en tal lugar y que para eso sí se pueden tomar otras medidas distintas y eso siempre va a ser importante y es lo que preguntaba el compañero de crear esa instancia de comunidad o sea no porque no me pase a mí me tengo que hacer el tonto o la tonta respecto a las situaciones que están pasando o decir bueno no sabes que para mí no es tan grave entonces en realidad yo no me voy a hacer cargo de esto que también es una instancia que pasa y que también lo naturalizamos ah no eso es que yo me sacó siete días me da lo mismo si todo el curso tuvo un rojo no estudiaron nomás creo que esa lógica tampoco opera en otros casos yo quería decir dos cosas la primera es agregar que nosotros igual les podemos decir a nuestros compañeros que no tienen que tener esas actitudes yo me siento con la capacidad de poder decirle a mi compañero que no lo tiene que hacer cierto no es necesario que yo se vuelva y lo segundo es que hay una compañera que preguntó que lo del acoso psicológico y acoso sexual que en verdad me parece súper interesante pero actualmente estamos trabajando al menos en el área contra el acoso sexual con el acoso sexual en particular pero si te interesa puedes ir y dar tu opinión y ver como que otras medidas podemos poner porque en realidad nada va a salir de cinco o seis personas es necesario que todos den su opinión para que no se nos quede ningún caso fuera ni como que nos falten cosas si quieres ir pues así de acuerdo yo creo que yo creo que es correcta la 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 acotación que hizo Javiera efectivamente de darle el realce que realmente tiene y en según por otra parte no quise decir que las mujeres no tuviesen la capacidad efectivamente de poder parar lo que sea pero que es importante que hay que efectivamente eso es lo que voy que el resto de las personas que no sean afectadas por el acoso sexual tienen que tomar un rol activo en esto y eso sí es importante porque en muchos casos claro hay el caso de mujeres que efectivamente están empoderadas y pueden responderles pero la gran mayoría de los casos se sienten como muy mal se sienten muy mal o sea les da miedo pasar al fondo de la micro porque sí o sí le van a agarrar manos ¿cachai? o sea es todo un tema bajarse la micro porque si está muy llena porque y eso nosotros no lo vemos pero eso son temores o sea yo he visto chicas que se corren cuando yo caminando por la calle porque está muy oscuro el callejón nomás y yo no soy ningún digamos hombre patriarcal que vengo a ni me veo muy grande ni nada por el estilo pero hay un temor permanente entonces en ese sentido hay que ser comprensivos con eso como que los hombres todos te van bien sí, todos todos como que pero si pasa una mujer ya son las 2 y media muchas gracias a todas y todas por asistir muchas gracias ¿había pregunta aquí? a ver oh perdona perdona son las 2 y media hola hola yo solo una acotación es que creo que tú también te tienes que ir ¿sí? no lo que pasa es que yo sí me tengo que tomar una reunión a las 2 y media entonces si tienen preguntas o les agradecería que me las mandaran escritas y yo poder complementar todas las respuestas que ustedes den acá como mesa pero ellos me van a tener que disculpar me encantaría quedarme más pero tengo una ruta tal que no me la puedo ver ya perdón a ti te encargo que me las mandes escritas hola esta era como una opinión respecto a lo que dijo él que nombró como la amenaza que tiene una mujer al tratar de de denunciar que era más bien el hombre que lo amenazaba se podría decir y una amenaza de que no se lleve a cabo de que no termine nada en lo judicial y yo quería agregar una tercera que muchas veces como la parte social que muchas veces es que una mujer va a denunciar también hay un miedo social a que le diga nada que es exagerada o cosas así o por ejemplo una mujer llega no tiene amigo en un lugar y viene el tipo que tiene muchos amigos y la empieza a acosar no va a querer denunciarlo porque él es el que tiene todas las de ganar con toda la gente del aspecto social entonces también existe esa amenaza de encuentro yo con una oposición social o un miedo hola lo que pasa es que yo ahora he estado leyendo algunos protocolos de universidades como un tipo de España y con respecto a lo que preguntaba el confiniente delante permite por ejemplo la denuncia de una tercera persona siempre y cuando tenga el consentimiento de la víctima y con respecto a eso quería preguntar ¿qué método para la denuncia ustedes creen que es el mejor? o sea como por ejemplo que la persona pueda poner por escrito su testimonio o que se lo cuente a una sola persona y esa persona se la pueda difundir a una comisión o que tenga que declarar ante ciertos no sé autoridades como que ¿qué método es más no sé menos invasivo para la víctima? es que respecto a eso claro conversamos acá los tres que no hay algún método que sea mejor o más efectivo que otro son a partir de a ver a partir de cada caso van a haber también diferentes instancias a las cuales una pueda cubrir por ejemplo si hay un profe que abusó sexualmente de una compañera o sea eso merita sí o sí un sumario administrativo y que sea causado de expulsión ¿sí? o sea es porque es un delito y no solamente tiene que ser causado de expulsión de la universidad sino que eso también es de cárcel entonces ahí hay que ver cada caso en particular como para ver cuál va a ser más efectivamente además cada víctima por llamarlo de alguna forma siente o tiene percepciones distintas a partir de lo que le pasa hay algunas que actúan con rabia hay otras que actúan con pena hay otras que actúan hacia adentro otras que actúan hacia afuera ahora lo importante siempre es que si uno es un tercero dar esas opciones mira ¿sabes que podría hacerlo acá? podría denunciar en este otro lado yo creo que mira he leído y creo que es mejor que lo denunciemos en esta instancia u otra la universidad lo bueno es que cuenta con instancias distintas o sea tenía la comisión de acoso de Buchev tiene la oficina de equidad está la CSGEN FET y la idea es que nosotros también trabajemos de manera articulada y es lo que busca la CSGEN y que se generen estas instancias distintas ¿sí? pero hay como una que sea como si la mejor o como más efectiva ¿sí? con respecto a la existencia del relato ayer con Angélica estuvimos leyendo ciertos protocolos y uno de ellos admitía la denuncia de terceros y proponía que las personas solo denunciaran y relataran sus hechos las personas que son víctimas una sola vez y que todo quedase por escrito eso mismo propuso la CSGEN FET en la comisión de red de apoyo que fuese una ficha donde se rellenaba el relato y no se volvía a contar más en distintas universidades en general como bien decía Javiera tienen una gama de formas para denunciar se complementan con teléfono con una línea en la cual tú puedes preguntar directamente qué se va a hacer qué debo hacer y comúnmente con tensión emocional que es lo más importante al principio en segundo lugar existen plataformas donde uno puede ingresar y ahí ya no hablas con nadie o sea el completo secretario y denuncias exclusivamente por internet correos electrónicos y personas oficinas donde tú vas de forma presente y ves a alguien en una persona que está capacitada para recoger tu testimonio archivarlo y empezar la causa entonces hay más comúnmente se ofrece como un abanico de mecanismos de denuncias y cada persona cada víctima ve cuál es la que mejor le satisface agregando esto que ahí en esas universidades que en otras universidades la gente sabe qué organismos han firmado acuerdos de confidencialidad y qué organismos no y creo que eso no existe acá entonces sería bueno preguntar sí pero aún con otros casos creo que los organismos no firman acuerdos de confidencialidad y en otros países hay protocolos donde están todas las oficinas de la universidad qué cosas se pueden denunciar en cada una qué números llamar si han firmado acuerdos de confidencialidad o no y eso es súper importante porque ataca todo lo que decía mis compañeros en el caso en que los fiscales o los jueces posteriormente decían que el caso no era un caso de acoso esa acusación falsa claro el sumario no era un caso no era cierto eso de ahí terminaría también en una penalización por la falsa acusación es un caso que se han considerado o qué pasa ahí por lo menos yo lo he pensado y creo que es súper complicado porque eso podría hacer que la gente tenga miedo de denunciar casos porque pueden pensar que no van a terminar como en lo que ellos creen que es un juicio válido entonces la gente dejaría de denunciar por eso así que personalmente yo no incluiría esos casos como penas por una falsa acusación ya mira lo que sucede yo no sé específicamente aquí lo que pasa como con la acusación es falsa uno porque tampoco hemos recibido acusaciones falsas justamente y eso hay que es una duda que siempre salta porque uno está acostumbrado a que como que la gente mienta para sacar provecho de pero esta cuestión no es así o sea alguien que ha sucedido acoso o las temáticas de acoso la gente no se aprovecha para denunciar que ha sido acosada para tener cierto beneficio porque implica someterse a cuestionamientos como estos por ejemplo porque implica tener que estar en tensión con autoridades implica estar en tensión con compañeros implica estar en una tensión social constante en el hecho de hacer una denuncia porque no es fácil entonces claro obvio que va a existir la duda pero el tema es de los casos de acoso que nosotros hemos recibido al menos ninguno se ha probado su falsedad y en eso como que igual hay que ver la lógica que esconde si hay que tener cuidado con los falsos casos de acoso porque la verdad es que son más fantasmas la verdad es que no se ve es como una invención que nosotros podemos discutir en teoría que pasa si hay un caso falso tal vez puede que haya el caso en el mundo y podemos contar con la mano casos efectivos que fueron falso que fue un escándalo pero en general exponerse a denunciar un caso de acoso ya es bastante ecuático como para que alguien quiera levantar un caso falso ahora puede suceder condiciones ideales que pasa si nos encontramos en condiciones ideales con un protocolo bien establecido con un sumario que operan efectivamente lo ideal sería que ni víctima ni victimario se sepa su identidad cuando se hace la denuncia que no se sepa porque la sanción social sobre el acoso sexual es muy fuerte entonces y es una de las razones por las cuales la comunidad tiende a no creer las denuncias de acoso porque la sanción social ya es fuerte ya es muy fuerte sobre la persona entonces lo ideal para evitar esa conducta de la comunidad es evitar dar el nombre del acusado no llegar al nombre del acusado hasta que ya haya un sumario y efectivamente haya llegado alguna resolución de lo contrario se fomenta un poco esta idea de que hay que proteger al acusado porque puede ser falso y aunque el caso saca el sumario y el sumario sea falso hoy está destruida la vida del académico que fue acusado de acoso entonces en ese sentido yo creo que lo mejor para que haya un protocolo que viene establecido es tratar de evitar dar el nombre del acusado hasta el final ahora casos falsos de acoso no hay en realidad no hay esa instrumentalización del acoso sexual si son fantasmas realmente yo entendí que tu pregunta iba más por el lado de que que pasa si el sumario concluía y que el acoso no era cierto no de que el acoso en realidad no sea verdad es que no es lo mismo como que no porque yo podría denunciar acoso y yo saber que de verdad me pasó pero que el sumario no tenía nada una cosa es lo que dice el sumario y otra cosa es la que yo entrego como que como que el fiscal dijera no saben que esto no es acoso pero yo sí entonces que pasa en esos casos sí yo creo que considero el caso pero no sabía que poner quiero pasar un aviso de utilidad pública el sábado a las 11 de la mañana en PAU acá va a ser en Bochef reitero lo que dijo Javier en un comienzo el sábado a las 11 la CFG en PES va a realizar una jornada de trabajo sobre protocolo acá en Bochef la sala está por confirmar y bueno con esto vamos a cierre a este maravilloso foro a estas maravillosas personas muchas gracias por asistir gracias 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 Gracias. 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 Gracias.